Cuando morimos nada llevamos, ni la ganancia ni la riqueza Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y corona Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y corona Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y corona Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y corona Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y corona Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y corona Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y corona Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y corona Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y corona Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y corona Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y corona Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y corona Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y corona Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y corona Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y corona Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y corona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y 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 que está aquí ha venido un ratito y vamos a orar para ya movilizarnos al cementerio bendito dios estamos señor en este momento triste la familia de los hermanos en cierta manera señor hay dolor consternación pero creemos en tu palabra dios que un día volveremos a encontrar para eso vamos a estar fieles perseverantes esforzándonos señor a encontrar ese día más glorioso si ya morimos señor lo encontraremos y no en la resurrección juntos y y y y y y gracias por tu siervo andrés hoy queremos llevar hasta el cementerio esta era la casa donde él oraba donde él clamaba por el pueblo por la iglesia por los diáconos por los ministerios y aún por los pastores de la provincia gracias por este siervo señor oramos bendecimos sus vidas de los de los que quedamos de las familias oh señor de los pastores y queremos señor retirar de esta tu casa porque siempre habrá palabra siempre habrá conexión siempre habrá edificación amén 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 ¡Gracias! 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 Amigo Jesús Callao, tú, canta Quispichis a Lisba. Amigo Jesús Callao, tú, canta Quispichis a Lisba. Quispichis a Lisba. Callar y Pistuculí. Jesús Cristo, Pais de Acá. Callar y Pistuculí. Jesús Cristo, Pais de Acá. Callar y Pistuculí. Cualquiera de los creyentes. Cualquiera de los creyentes. Cualquiera de los creyentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Seguramente, como yo lo digo, a la familia y a la congregación, si tú has hecho en vida algo, tienes derecho de llorar todo lo que puedes hacer, pero si estás llorándose nunca ni un vaso de agua diste, entonces es una vergüenza de llorar, ¿cierto? Y los que estaban en todo momento, al menos en tercera edad, ¿cuánto te necesita? Alzar, a levantar, a pasar algo, todos ellos están inmovidos, solo decirles, Iglesia, siempre debemos hacer, Jesucristo preguntará algún día cuánto hemos hecho con nuestros inválidos que están pasando. Así que, solo tocar los dos pasajes nada más, hermanos. En Eclesiastes, el capítulo número 12, verso 7, dice la palabra, antes que el polvo, perdón, polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios lo que dio. Así que, vean, este cuerpo, la Biblia considera que es polvo. Todos nosotros somos polvo. Y en Génesis 2, 7, dice, y Jehová Dios formó al hombre. ¿De qué? Del polvo de la tierra. Imagínense. Así que, ahora, viendo, entonces, podemos entender, los días contaditos cumplieron, como Dios regaló la vida a nuestro hermano pastor Andrés Tutasi. No va ni más ni menos. Dios tiene contadito la existencia para cada persona que estamos aquí. Así que, los 80, ¿y cuánto era? 84 años de vida regaló Dios. ¡Qué bendición! Pero, seguramente, los que venimos atrás no vamos a llegar a 80. La Biblia dice solo a 70 de avanzar. Así que, y eso es muy importante. Son cumpliditos lo que Dios permite, la existencia de la vida. Así que, vemos que Dios toma de nuevo. Ahora, ¿cuándo fue que mi hermano ya se fue? Miércoles. Miércoles. Miércoles a las 6 de la mañana, Dios ya llegó. Ya llegó ya. Dice que Dios toma, de nuevo para sí, el aliento de vida. O sea, el espíritu de vida ya se fue de mi hermano Andrés. O sea, todo lo que respiramos. En Génesis 2.7 dice que Dios acaba de formar del polvo de la tierra y sopló, dice en la nariz, el aliento de vida. Y ese aliento de vida está aquí, el espíritu y vida. Así que, esas dos cosas se fue. Y el, yo digo vulgarmente, nuestro carapacho se queda acá. O sea, aquí, este es un, una carrocería. Que aquí dentro está como motor el espíritu de vida de cada uno. Sale el espíritu y el alma, esto ya queda a la tierra. Así que, pero, esa es la obra de Dios. No es obra humana. Es obra de Dios. Que él usó la tierra y para estar acá la tierra. Y el espíritu para que aprenda a conocer a Dios. Y el alma, saber sentir las cosas que todo ser humano le siente. El alma es lo que te, te siente feliz, o enojado, o triste, o llora, o todo lo que es el ser humano. Ese es el alma. Y esa alma necesita salvación. Y todos nosotros, queridos hermanos, salvación, no es que una vez ya creíste, ya estás seguro. Hay que crecer el alma. Vea, dice Jesús en uno de los parábolas, habla de una semilla. Dice, si tú solamente, y eso dice nuestra fe casi nada, comparando. Vea, dice, si tú tuvieras la fe como pepita de semilla, de mostaza. Y si tienes como esa pepita, y esa pepita puede producir millones de millones de plantas. Así que nuestra fe es casi nada, casi nada. Por eso luchamos acá en la tierra, en el mundo lo que es material, en el mundo involucrando, inclinando problemas en nuestras vidas. Así que, querida iglesia, querida familia que está aquí, nos toca entender que somos formados del polvo de la tierra. Y Dios trajo al ser humano el aliento de vida. Y eso estamos viviendo. Y este cuerpo enferma y pasa todo. Y el cuerpo tiene que pasar todo. Por otro lado, como ya volvió el polvo, también entendemos en Job. Job pronuncia de esta manera. Job, capítulo 1, verso 21. Y él dice de la siguiente manera. Escuchen, este es importante, cristianos. Vean. Desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. ¿Cuál es allá? Cuando allá se pase lista. Yo feliz responderé. Así que nuestro hermano, así como desnudo vino del vientre de su madre. Y ahora está llevando ni siquiera ni nada va llevando. Va dejando todo para que aquí en la tierra sirva algo. Entonces, y eso es lo que dice la palabra. Y dice, Jehová murió y Jehová quita. Así que Dios pone a los seres humanos. ¿Entienden ustedes? El niño que está naciendo en vientre. ¿Qué es para el ser humano? ¿Qué es para un papá? El niño que nace. Vean. Aquí dice que Dios vino a nuestro hermano Andrés por herencia. Por herencia de Jehová en Salmo 127, 3. Verso 3. Ahí dice, y aquí todos los niños son herencia de Jehová. Y aquí está, lo que llegó de herencia, del regalo de Dios, Dios Jehová dio vida. Ahora, Dios Jehová mismo está llevando a su presencia. Porque el alma y el espíritu es de parte de Dios. Y lo que es material, este cuerpo pertenece a la tierra. Pero no se preocupen. La palabra dice que cuando Cristo venga en su gloria, ¿qué va a pasar este cuerpo? Glorificará. Glorificado. ¿Qué quiere ser glorificado? Un cuerpo inmortal. Allá no tendrá enfermedad, dolor. Hoy está mi hermano descansando. Mejor de lo que puede estar. Ni lo que imaginamos. Así que, querida familia, no se preocupen. Si nos da tristeza, ustedes consideren como un vuelo, viaje a otro país. Pero él va al país celestial. Amén. Al país celestial se va. Claro, los que despedimos quedamos llorando y todo. Pero nosotros tenemos esperanza. Verán que ahí se van a reír, a abrazar. Todo no será como hoy. Así que, iglesia, eso quiero decirles. Y la Biblia dice también, bendito sea el hombre de Jehová. Entonces, toda persona que está en Cristo Jesús es bendito, es el hombre de parte de Dios. Así que, todos ustedes son de parte de Dios. Bendito sea. Yo solamente deciros, como ejemplo de nuestro hermano, solamente todo, incluyendo mi persona. Todos necesitamos hacer lo mejor. Si él no era educado, le echado bastante, pudo hacer lo que pudo hacer. Y cuanto más a ustedes, sus hijos, nietos, ya están más educados, tienen que ser más educados con Dios, más responsables con Dios, haciendo lo mejor. Él ya llegó a... Es muy importante, querida familia. Ustedes van a quedar con ese recuerdo. Vean, el kilómetro ahí. Ahí mismo. Este es el día que ustedes toda su vida. Cuando no estás bien, siempre recordarán ustedes en ese mes. Así que, eso va a quedar en sus manos y que tengan referencia de su Padre. Así que, eso nomás que yo digo en este momento, gracias por este cuerpo presente. ¿Podemos orar? ¿Se me permite? Amén. Así que, cerramos nuestra vista, Padre del Cielo. Te doy muchas gracias, por último momento, de este cuerpo presente, de nuestro querido pastor, Andrés Tutasi, que en vida fue, aquí en la tierra, llegó en congregaciones, a la gente enferma, burrido, problema, todo. A regalar buenas nuevas, buenas noticias, la paz, el amor, todo ha compartido momentos difíciles, momentos de deficiencia, todo ha pasado en el Señor, hasta aquí tenemos este cuerpo, y agradecido a Dios por lo que has puesto aquí en la tierra. Ahora, iglesia, líderes de la iglesia, los veáculos, sigan en el amor de Dios, en respeto en uno de ellos, este cuerpo, viva mejor, hagan cultos mejores, olvidando lo pasado, háganlo mejor, todos, así mismo, los primos y todos, hermano Tutasi, por favor. Así que, esta ha sido la matriz, no sean ingratos, seas grato con la iglesia matriz, ayudando en las cosas necesarias. Tú sabes muy bien, la doctrina de la iglesia dice, la iglesia matriz de Jerusalén estaba en momento de crisis, Antioquía era sucursal, pero allá estaba gran cantidad de líderes, pero ¿qué hicieron ellos? Vamos a contribuir, muchachos, vamos todos los primos, a la iglesia matriz, así mismo, tienen que estar de unos a otros, viviendo, cuidado, que vayan a vivir en poderes de punas, ni nada de eso. Bueno, Dios ha permitido que ellos crezcan en el pueblo, pero Dios permitió aquí, ustedes, 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 hagan lo que tienen que hacer mejor acá en la iglesia, y ellos harán desde la ciudad, como migrantes van a hacer allá también. Como éramos colegas, colegas de pastor, de obispos, entonces yo vine a despedir hoy, en la cual, interviniendo, gracias a mi cliente, me permitía, no es preocupante, pero gracias a ustedes por su amor, sincillez, que son ustedes llenos de caritativo, sigan luchando a sí mismos, así que, queremos hacer ese acto, no es cierto, hermano, bien. Quinto, entrega de enseñas a los hijos. Amén. Voy a pedir a mi hermano Edgar, a mi hermano Domingo, a mi hermana Balvina y... Serafina, Serafina, Paz, Serafina, Paz, Serafina, Paz, Balvina. A ver, sí, aquí, mira, aquí, verán, hermanos, el obispo, por favor, pastores de entrega, el obispo, las niñas, empecemos desde el bastón. A ver, hermanos, el obispo, como él era uno de los obispos también, ustedes van a dignificarse en que el obispo les entrega a ustedes, a fin de que ustedes conceden, como ya les dijo también, que ustedes puedan entender, que no pueden enterarse. Hermano, este en sí es un material sencillo, es nada. Pero espiritualmente, la vara era autoridad y poder de Dios que estaba con el varón. ¿De acuerdo? Eso vas a acordar. Así que le dices, este era poder y autoridad de mí, de mi papá. Así que tú vas a vivir con ese poder y autoridad. No aflojando. Así que, consérvate. Vamos a ver, hermanos. De herencia. Vamos a ver. Este también demostraba muy separado. Separado de los otros pastores, no es que no merece, pero sí por la calidad de vida. De otra vez, respeto hacia Dios, que estaba siempre en presencia de Dios. Esto indicaba que la palabra mismo está escrito. Mantén tu santidad siempre, hasta que tú ayúdame hasta lejos. Orale, para que tú ayúdame hasta lejos, para mejorarse. Así que, atén en santidad y háganle lo que Él era. Ustedes siendo, Él vivirá. ¿Usted acuerda? De Él y al paro, ¿acuerdan todos? De Velasco y Barra piensan todos. Entonces, Pastor Andrés va a vivir cuando ustedes son. Así que, Dios bendiga. Este es el mejor regalo que todo esto. Este libro ha sido, conocemos, manual de Dios. Este libro hace sabio al hombre. Este libro transforma al hombre. Este libro capacita. Enseña, guía a vivir acá a la tierra. Estamos en el ministerio. Es un libro de hermana. Si usted está triste, aquí te consuela. Si usted está mal, aquí te enseña. Así que, hágale vivir a su padre. Ayúdale con esta palabra de Dios. Esta herencia, hasta cuando tú vayas, va a estar bien. Así que, pero, le estamos dando este no con finalidad de que vayas a meter debajo de cajón. Sino que lea. Dios bendiga. Hermano Rafael y hermana Valdina. Ay, paz. Paz, paz. Hermano Seramito. Este era también el signo para nuestras comunidades. Y poder dirigir al pueblo y todo, ¿no es cierto? Así que, y este sombrero era también la gente usar el respeto, la sociedad, el Dios en todo. Así que, conserve esto en memoria de su padre. Hágale vivir. Vívalo. Púsele. De una manera especial. Que Dios te bendiga. Reciba. Bueno. Bueno, hacemos esto porque el varón de Dios era siervo, obispo de la provincia. Así que, ojalá Dios mediante ya muy pronto asignarán o hará ascensos a los pastores mismos. De acuerdo a nuestro grado de espiritualidad, grado de conocimiento y grado de la honra que seguimos. Así que, que Dios les bendiga, que esto se quede entregado. Que feo habrá sido dejarlo adentro, lo correcto. Entonces, pero este ustedes van a tener siempre, orando, los restos. Y cuando acuantarán, hay que hacerse la sepultura. Y acá. ¿Dónde está el transporte? ¿Dónde está el transporte? ¿La problema tiene? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿No? ¿Puedo? ¿Empiezo va a entender? No, espera Sí, salve, salve ¿Qué? No, estábile De nada Quieta ¿Quién sabe quemar? Se dio una, le quemando Vamos, estimado presidente Bueno, pastores Es presidente de nuestra comuna de Sinto Cocherecangir Campo de Arbicinia, Domingito Balvin, Edgar Duque familia va a hablar la compañía de la comunidad yo estoy en un lugar como comunidad dirigente yo presento a la charla en la tarde de la grupo de mercane Ráfico a nombre de la comunidad a nombre de mi cachipata para alguna cosa que sirva voy a dar un presente bueno yo no tengo la comunidad pero no tengo que ir no tengo que ir colaborar o no no tengo que ir discordia pero hay que vivir amargado hay que vivir rancorizado hay que unirnos hay que irnos hay que irnos una vez llegamos hay que irnos que irnos y hay que irnos a la ciudad hay que irnos me van a disculpar la comunidad hay que irnos a la migración hay que irnos pero iglesia evangélica como comunidad hay que irnos dominguito o valverita alguna cosa que sirva a nombre de comunidad Ráfico y Edgar muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias un significante un símbolo la biblia dice antes que polvo la biblia en génesis dice de polvo fuiste hecho y polvo volverás entonces este es el símbolo aquí poquitico vamos a regarlo que dios bendiga parece feo pero de polvo somos y eso vuelve pero un día con esperanza ustedes resinerando otro cuerpo glorificado los que alzan vamos a pedir que se ubique por favor cuáles vanzan por favor que va a hacer cuantos días un chiquito quizás que un flaquito lo que estamos dentro sí uno que Diames adentro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!